¡Alicia! ¿Por casualidad saben qué se parece el cuervo a una tarjeta de crédito? Bienvenidos a nuestro país, el país de las calillas, en donde la vida es como un cuento de hadas. Todo es lindo, todo es bello, hermoso, precioso. Hasta que llega el fin de mes, hasta que las cuentas, y no los cuentos, golpean tu puerta y se la llevan. Porque si tú te atrasas en una letra, no pagas una cuota, aparece ese amigo tuyo llamado Darío Ignacio Carlos Orguín Morales. Y Darío Ignacio Carlos Orguín Morales te empata. ¿Ustedes no saben quién es Darío Ignacio Carlos Orguín Morales? ¿No saben qué es Darío Ignacio Carlos Orguín Morales? ¿Es Dicón? ¿Alicia? ¿Alicia eres tú? Muy buenos días, les damos una muy cordial bienvenida a la segunda parte de las jornadas históricas de la región de Valparaíso, organizadas por la Sociedad de Historia y Teografía de la provincia de Marca Marca, y la educación de investigadores de la historia del rey de la Marca Marca. Agradecemos inscritamente también a los alumnos del taller de teatro de Carolina Marzano, que van a analizarnos esta jornada de la mañana, que a veces, por antena, resulta un poco pesada. Le damos un fuerte aplauso. Le damos una vez a comenzar con la ponencia de Montenegro, señor Cáceres Monseca, socio honorario de la Sociedad de Historia y Teografía de la provincia de Marca Marca. El tema es viaje de visita episcopal de los grados en el norte del Estado de Santiago, practicada por el ilustrísimo señor Manuel Ligumia en el año 1838. Buenos días a todos. Los obispados y las mismas colores de Chile se dividían por las aguas, aguas de ríos. Cualquier tipo de interrupción jubial hacía que hubiera una división natural entre los... ¿Cómo podríamos decir? Entre la jurisdicción de una parroquia y de otro de los obispados. El obispado de Santiago estaba entre el Maule y el Limarí. Sáquenle bien los cuentos ustedes con sus manos abriéndola. El Limarí, Choaja, Limarí, arriba, los vilos más o menos. Hasta el Maule. Este era el inmensa territorio, jurisdicción del obispado de Santiago. Solamente hasta el año 1850 recién se crean dos obispados más en Chile, que son Ancún y La Celera. El obispo de Santiago, último obispo de Santiago y primer arzobispo de Santiago, don Manuel Ligumia, en el año 1838 hizo una visita a las parroquias al norte de Santiago hasta el Limarí o parroquia de Quilimarí. Ahora bien, el camino que él tomó es el camino del Inca. Porque no se olviden que cuando nosotros vamos a La Celera, vamos mirando el mar y todo el muestro se ha recorrido, que pasa, por cierto, por los vilos, etc. Ese camino es muy nuevo en Chile, es solamente del año 1926. El camino del Inca, que es el camino que va al pie de las montañas, que fue el que hicieron los conquistadores y por el cual caminó Chile. Y de alguna manera el ferrocarril. Cuando había rocarril del norte, pasábamos por Illapel, por Conbarbalá, por Uruguay, etc., siempre a unos 50 o 60 kilómetros apartados del mar. Este camino que va al pie de las montañas y que viene a llegar a lo que llamaban la colonia de la Cañarilla, en cuanto a posición a la Cañar, que era a la Veda, y tiene aquella independencia alternativa. Entonces el obispo, Mons. Licuña, usa un método que es llevar un secretario de actas, que es llevar también una persona que nos acompaña en las cosas de predicciones de cuentas, normalmente un seminarista, un crítico de órdenes menores, y una avanzada de misioneros, de su hija y de otras congregaciones, que ya como les vamos a ver, que van antes que preparando a la gente. Y luego ese montón, porque en realidad son miles de confirmaciones, ellos nunca han visto el obispo, nunca han podido recibir ese reglamento de la confirmación. Toma este camino, digámoslo así, hacia el Perú, hacia el revés, y sale desde Santiago hasta Colina, pasando por la Vuelta de Checabuco, y ahí ustedes verán, ver y desfilar los lugares, algunos muy conocidos para nosotros, San Felipe, donde nos muestra la Semana Santa, porque en realidad este viaje dura un año entero. es un viaje de caballo, o en algunas partes en Pirlocho, en un pequeño coche. Pero otros lugares son curiosos que hayan sido conocidos personalmente por ellos. Número uno, Chincolco, el Han, ¿cuánto más? y el Rodiejo, Longotona. El que más me ayuda a la atención es Anikahue, no sé si lo conocen. Está al pie, ya en los contras fuentes de la cordillera de los Andes, en realidad muy cercano, muy camino a Argentina. Hasta este lugar llega el obispo, donde suceden muchísimas cosas, que serían evidentemente que yo no me voy a nombrar, porque la edición que me van a presentar después, es esta, que sale en el tercer tomo de los escritos del que escribió, Rafael Valentín Maliviesa, secretario de la visita, y que fue su sucesor después en la sede metropolitana de Santiago. Entonces, el obispo que visita es el primer obispo, y su secretario va poniendo día a día, como la bitácora de un barco, un libro de visita, una crónica, muy, pero muy entretenida. Si les gusta la historia, lo van a gozar, lo van a gozar, y de alguna manera, como viajando por Chile, viviendo por Chile, esa encrucijada, esos lugares hermosos, donde todavía hay producciones indígenas, donde se encuentra con la construcción de San Pedro, aquí en Valparaíso, y donde hay una cosita que yo, solamente me quiero decir que leen el latoso, y ya voy cerrando mi libro, es curioso una anotación en este viaje, que sucede, estamos en el año 1838, el primero de junio, ustedes también piensan en las enfermedades, en los recríos, en los hielos, todo esto va narrado, día a día, en las circunstancias que ellos viven, a veces se junta todo este equipo misionero, otras veces van unos para un lugar, otras veces para otros, pero cuando pasa de la antigua, a Cuchuncadín, hay una nación curiosa, y a los que les gusta la geografía, también ya se han dado cuenta, y los que no, podrán un día ir a ver, porque esta cintita de aquí, de nuestra guía, dice que el obispo, a la una de la tarde, después del gozal, en la ligua, confirmó a 78 personas, y salió camino a Cuchuncadín, donde llegó, a las cuatro y media de la tarde, visitando primero la capilla de la laguna, lo acompañaron, muchos hombres, a caballo, y una compañía de caballería, con varios residuos de Cuchuncadín, y cuando va llegando a la laguna, cuentan que ese camino, estaba lleno de árboles chideros, y ya hay, de unos árboles hermosos, y curiosamente, hasta el día de hoy, ese camino de los 11 de la 20, se dice que los otros, que van desde Catapil, a la laguna, donde él celebra la sostenibilidad, a las cuatro y media de la tarde, y donde deja dos regalos, que todavía están en esa barro, en esa capilla, esta capilla, es la capilla más antigua, que yo conozco, por lo menos, aquí en la quinta región, dedicada a la Virgen del Cali, y él le deja, una capa, muy hermosa, que hoy día está, y la chenta, a la vista del calmo, y él le deja un calmo de plata, rellujado, que muchas veces, cuando yo me he ido a celebrar la misa, le he dicho a ellos, miren por donde va, y ahí está, el martilleo, el calmo que hizo el calmo, y les he dicho mil veces, que no se lo vayan a quitar, que era un recuerdo, de ese obispo que pasó, y para que no se me olvidara, hacer diez fotos, copia yo, esta maquinita nada más, se la puse ahí, al lado de la altar, para que ellos, tuvieran siempre remueve, de lo que sucedió, en el año 1839. Detalles, no los voy a marear, se encontró con el Presidente, de la República, se salvaron las cien ganas, de San Felipe, el día que llegó al paraíso, llegaban los padres, los sagrados corazones, en un velero, y abrían un nuevo colegio, en el paraíso, etcétera, etcétera, eso lo dejo yo, a la benevolencia, y a la presidencia de ustedes, que querrán leer, este documento. Llegando a Santiago, se reintegra al trabajo, y así sigue la vida, de la Iglesia. Este es mi colaboración. Aplausos. 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 Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Jeremia Marzán, la profesora del taller del teatro, que fue invitada hoy día. Vengo con mis alumnas, desde que encuentro, se aprovecho de hacer, de dar las gracias, a la Sociedad de Historia y Geografía, de la periodista de Mariamarca, por permitirnos estar acá. Siempre es importante, integrar, fusionar arte, fusionar la literatura, la historia. Y escuché palabras, que son conocidas, a veces pequeños aparentes.